Bueno, nació en el 1900, este sí, eh, un guapo del 1925, en el barrio de Chacarita, un 13 de agosto. No necesita descripción, no necesita descripción, porque casi de manera como antigua, de manera oral, a nosotros nos dijeron, y nosotros le dijimos a otros, la vida de este hombre, porque se iba viendo, y cuando podías, la amplificabas, porque te hacía sentir bien hablar como corresponde de él, porque era uno de los pocos que se portó siempre bien, que siempre fue coherente, que le gustaba lo que hacía, que le gustaba lo que hacía, y no hacía lo que hacía para conseguir otra cosa, sino que le gustaba lo que hacía. Cómico, desde los 10 años armaba improvisados tinglados teatrales con cajones de fruta del negocio de su padre, improvisaba escenas con figuritas humanas recortadas de las revistas infantiles de la época, hasta el final, quiso que todos lo reconocieron a partir de su nombre en diminutivo, que hace más joven, más simpático, más amigo del público, decía él, Carlitos Bala. A aquellos que lo disfrutaron mucho, que merendaban, con él, aquellos que lo heredamos y no lo disfrutamos tanto, no lo veíamos tanto, no me tocó tanto Bala, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!